Pues aquí estamos, nunca puedo comenzar un streaming y que funcione correctamente. Siempre se me tiene que pillar la cámara. Me hago el intento, pero no puedo. ¡Qué líos, señores! ¡Qué líos! ¡Ah, nos falta una luz! Ahora sí. Estamos, llevamos cinco minutos. Cinco minutos iniciales. Voy a convivar que todo está correcto. ¡Correcto! 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 Creo que te hago correctamente. Sí, creo que funciona correctamente. Tanto conexión. Tengo que consultar varias cámaras para conseguir que todo funcione. ¡Uh! ¡Totillas! Que nota que el copyright, que no se ven casi nada. Es bueno, 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 bueno. ¡Wow, wow, 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 wow! Que ven mis ajas. Delica. ¿Qué pasa? ¿Qué tal el día? Bueno, día... Día de que es que parece de noche. Estoy probando cosas nuevas. Estoy utilizando dos cámaras. La de dibujo y la que usaba yo para grabar en la calle, que llevaba mucho tiempo guardada. La he colgado con un brazo de estos para el móvil y creo que funciona correctamente. Y encima todo tiene más calidad. Tiene 1080p, así que de lujo. A ver si puedo hacer cosas tradicionales también. Aunque no es cómodo esta mesa, pero bueno. Y bueno, si te das cuenta, he mejorado un poco también el fondo para que sea más profesional. O al menos más ordenado. Y estoy intentando aprender un poco a usar las cosas. Que una amiga quiso donarme bits y como no lo tengo programado, porque todavía no estoy afiliado, la pobre no puede usarlos. Pero bueno, las cosas que hay. No sé porque miro allí cuando tengo que mirar aquí. He visto que alguien ha entrado. Mira, el Gotian. Que ya no me visita. Es que, como ha escrito Chepi, pensaba que era Eva. Y me ha dicho, voy a probar a ver cómo se ve en la cámara. A ver si puedo hacer cosas en tradicional un poco. Es que es un problema lo de los focos, porque según como los ponga o pegan muy fuerte o pegan muy fuerte. Entonces es muy complicado, no sé cómo colocar las cosas. Los dibujos antiguos, de hace año y medio. A ver este año qué tal se nos da. Me encanta, esta es una de mis favoritas. Qué pene así. El problema del Kofi es que no me notifica en el chat. Se supone que lo configure bien, pero no. Según Iván no me notifica. Pero bueno, me viene el mensaje al móvil, así que... Y me Arian me dona, agradezco igualmente. A ver, la verdad, Cristian, el dedo es pocho. Pero no es grave, ¿no? Solamente se te habrá inflamado. Sí. Pene su, mira. Se os voy a enseñar el pene su. Vea que estáis aquí conectados. En directo para vosotros. Os voy a presentar a Kawaii Penisus. Me vino de Aliexpress y todavía no lo he abierto, eh. Mira el Kawaii Penisus. Está súper blandito, eh. El Kawaii Penisus. Lo compré para cuando nos juntásemos en lo de Iván. Quería pegarlo en la mesa a ver qué cara poníais, pero al final no lo usé. Está sin estrenar, está súper blandito. Me vino un poco aplastado, pero era por la coña de tenerlo. Es súper relajante, está suave. La vez tú me costó 70 céntimos, dije voy a probar a ver si me llega, pues genial. Hay que tener las cosas reales, ¿no? Para las referencias buenas. La Kawaii Penisus. A ver este año si dibujamos doble o triple, que voy a ponerme a saco. Ya no tengo excusa. Aunque bueno, la verdad es que he acabado el año dibujando bastante. Ya no le apura al digital ahora. Me gustó la ratita esta aquí. De cumpleaños. Qué pitilín. El pitilín. Pues está bien. Pues si os apetece podéis... He subido hace un par de horas las peticiones de práctica. Si os apetece podéis comentar en Instagram que os apetece que dibuje. Y voy... Y la voy apuntando. Es que recuerda, algún día tengo que volver a verme la en un... que me voy a hacer esteạt con otro. genuvias. ¿Va? Qué muy feliz. No he pasado. Es que no... Es que ya no puedo volver a...? La chucha Madre mía, el evento de los Pikachu Cinco Pikachu que nos dieron Y creo que van a dar otro Pikachu más Yo no sé para qué queremos tantos Pikachu Me quedó kawaii Ya, porque estaba Yo lo puedo leer, pero estaba como Censurado Por eso le da a permitir Para que ya sé si podáis escribir lo que queráis El Don Ramos Estoy agotadísimo Me he quedado solo en casa ahora Tengo que subir de vez en cuando a atizar la alumbre Que no se aparezca Pero bueno, me alegro que Que vayáis pasado y Que haya merecido la pena Todo el invento que he estado haciendo Me voy a dar de malversa, macho, me encanta Aprender a A hacer más sombra Que me da pereza Pero es que mola un huevo Mola un huevito Hacer hadas y cositas Todavía picas Tío, pero es que me da Me da cositas sacarlo de aquí Y se mancha Creo que lo deja aquí dentro Porque es desestresante tocarlo Si no, se les acaba Ay, chai, chai, chai Creo que todo está correcto La música No sé si se escucha muy alto Yo creo que no Le he bajado un poco Pero a lo mejor le he bajado un poco Si no me ataca el copyright otra vez Como el otro día Y me quita el audio Son unos cabrones Eso que busco música sin copyright Pero parece que en YouTube es diferente a Twitch Algunas sí tienen y otras no tienen Tampoco es raro ¿Sí? Tampoco es que tengo Tampoco tengo el micrófono tan cerca Ahora un poco más La música va a bajar Ah, sí Está mejor No se puede enseñar tetillas Censura Ya me cierran el canal Qué peligro Madre mía Qué peligro No se puede expresar Uno libremente Aquí En este canal Que me da igual Que si me lo cierran Me queda YouTube Total Ahora mismo no gano nada Así que me da igual Mira la extraña máquina Que hice Tengo que seguir practicando La caricatura Como no me queda claro Cómo mezclar El dibujo y el real Pues la práctica Está en Instagram En la historia Y me lo puedes hacer Ya está Publicado Ya podéis comentar Aunque no sé si me borrará el otro Espero que no me borre el anterior Esperemos que no Sí, que se borró Se ve que Ya ha pasado las 24 horas Y me la ha borrado Me dejé sin acabar este dibujo Pasé De aquí al siguiente Uf La otra página no la puedo enseñar Que es demasiado elótica Y eso sí que ya Me censura Amigo Este Ha encantado mucho A la gente El gym este De que era este juego Del Valorant La verdad es que me lo corré Mi gato Punk Está chulo Está chulo probar cositas A ver Oh, bienvenido Itachi Bienvenido al streaming Muchas gracias por tu follow Kokoro Tienes mi Kokoro Muchas gracias Pues son prácticas Este no lo mires Que es muy raro Son mis prácticas Que hago Que hago en Instagram Y voy a empezar a hacerlas Por aquí también Esta fue la última que hicieron También la pidió Jaime Esta está bien La otra es por la que me quedó más Esta me quedó mejor La de Mary El Shipeo aquí De Naruto y Sasuke Le encantó a mi amiga Se lo puso de fondo de pantalla Está bastante bien Lo que he hecho de menos A Geroro Como me gustaría volver a ver la serie Tiene una película chulísima Pues Puedes seguirme en Instagram Si tiene Instagram Que se llama igual que Que Twitch Y en mi historia Puedes comentar Lo que te apetece Que dibuja Que dibuje Si te apetece Que dibuje algo Me lo comentas En la historia de Instagram Y encantado Nos ponemos a ello En este o en el siguiente streaming Este es de práctica Así que Haré alguna cosilla rápida Y poco más Pero en lo siguiente Si No me entras aquí Entras en mi Instagram Y comentas aquí Lo que quieras Yo mismo puedo escribirme Si Yo también me puedo escribir Ya mismo Que tontería Vamos a ver si Hay alguno ya Mira la tengo ya Tenemos a Riku De Kingdom Hearts Pues Chachi Pistachi Pues va a ser el primero Claro si Hago dibujos digitales Estos días he estado con el dibujo digital Pasa que hoy Hoy me apetecía probar A intentar Grabar dibujos O sea tradicional Normalmente Lo tengo todo Programado Para hacer dibujos digital Con la tablet Pero hoy quería Probar al tradicional Que es lo que más Es lo que mejor se me da Básicamente Este fue el último que hice Que no me convence mucho Pero Es que hay días Es que hay días Que me salen las cosas Como el churro Y otros días que me salen muy bien Depende de las ganas que tengas No sé Y también a veces Que a veces no hago Como no hago el boceto previo Pues me salen Salen mal Depende de como me pillen la gana Por eso estoy por usar Hacer boceto Y entintar Y así gasto los rotuladores también Pero sí Hago digital y tradicional En Youtube Tengo todos los vídeos subidos Y en Instagram Están todas las publicaciones De la semana Vamos al Riku Vamos a darle Vamos a buscar Una referencia Y hacer más Riku Uy Lo quiere en manga ¿No? Estilo real Va a ser muy Muy tocho Hacerlo ahora Curioso Pero Bueno Sí Me puede Vale Está bien Esa es una captura del juego En azul o en rojo En azul mejor No sé si el rojo se verá aquí O no El rojo es más fuerte No sé si el rojo es más fuerte Acá No hay A ver Lo que había Esa es la fia Vamos a ver No se puede No hay No hay No hay Simple No hay No hay No hay ¡Gracias! 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 va va regolín estoy muy nervioso estoy intentando hacerlo muy rápido porque no quiero echarle tiempo pero claro correr es peor pero bueno vamos a ver qué tal sale no 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 en estilo más fino este no lo quiero no quiero tampoco imitar igual tengo calor parece un perro, si lo miro así, mira que iba a ser un perro con orejas vamos a ver 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 a su amigo a su invocación kakoypen 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 bienvenido o bienvenida. Nozpaช. Dibujo bien chido a veces Hoy no Hoy normalito Hoy entre los nervios Hoy que he corrido mucho Hoy me he estado deprisa Pues tengo muchas Erroras de proporción Sobre todo en esta parte de aquí Y un poco los brazos Pero bueno, corrigiéndose todas las cositas Quedaría más o menos decente Porque he pensado Una perspectiva diferente Y al final lo he hecho muy Muy recto Y no quería hacer lo recto Lo voy a dejar así Y mañana digital Del Genshin Impact Que ese sí que va a estar curradísimo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Que tengo ya ardeado! ¡Me duele! ¡Práctica de hoy resultado! ¡Gracias! 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 ¡Ah, está bien! Es que da apretar. En el tradicional aprieto mucho, el lápiz. Sobre todo cuando... cuando me ven dibujar me pongo muy nervioso entonces me cuesta más dibujar por eso prefiero dibujar en digital es más cómodo y me queda todo mejor pero no pasa nada ha estado bien quería hacer una práctica y ha quedado decente para probar ha quedado muy bien hemos echado dos horas y media de directo y listo pues esto es todo muchísimas gracias por pasaros por el directo y nos vemos muy pronto en las historias de Instagram y demás streaming señora Mirna, matane